Meg estuvo trabajando duro toda la mañana, decidió tomar un descanso para almorzar y se dirigió al estacionamiento. Pero cuando se acercó a su auto, se enfrentó a una desagradable sorpresa. Alguien había vertido pintura azul por todo el vehículo. Meg encontró tres testigos y los interrogó. Lily, la diseñadora de la compañía, dijo que estaba comiendo su taco en el balcón de la oficina cuando sucedió. El director financiero, Chuck, tuvo una larga llamada de negocios con los inversores. Y Sheila, la limpiadora, dijo, he estado limpiando el baño toda la mañana. Uno de ellos es un mentiroso. ¿Puedes descubrir quién? Lily, hay un taco sin empaquetar en su escritorio. Además, sus manos están manchadas con pintura azul. Sí, esa es una pista bastante grande. La mejor amiga de Meg, Rosie, la invitó a una fiesta de cumpleaños. Por la noche, Meg fue a la cocina y vio a Rosie inconsciente en el suelo. Llamó a la policía y llegaron muy rápido. Había cinco personas en la casa. Sus nombres son Peter, Kelly, Dan, Phil y Donna. Cada uno es un amigo cercano de Rosie. Los oficiales registraron el lugar y encontraron estos tres números en el piso. Rosie los había escrito con su lápiz labial antes de desmayarse. Después de ver esta pista, los oficiales arrestaron a uno de los invitados. ¿Puedes descubrir a quién? Arrestaron a Dan. Los números 12, 4 y 11 corresponden a los nombres de los meses. Diciembre, abril y noviembre. Meg fue a la cocina de la oficina a buscar café. Quería agregarle leche a su bebida, así que abrió el refrigerador y vio cuatro paquetes de leche diferentes en el estante. Pero solo uno de ellos era seguro de beber. ¿Puedes descubrir cuál? La primera leche está muy hinchada, lo que significa que se ha agriado. Una nota en el segundo paquete dice aléjate. Y la cuarta leche venció en 1995. Así que Meg debería elegir la tercera leche. Y tal vez alguien debería limpiar el refrigerador de la oficina. Nina compró un par de zapatos y le dio a Tom un billete de 100 dólares. El precio de los zapatos era de 30 dólares, pero Tom no tenía suficiente cambio. Así que llevó el billete de 100 dólares a la tienda vecina y le pidió a su amigo Sam que lo cambiara. Luego Tom volvió a la zapatería y le dio a Nina 70 dólares. Nina tomó el cambio y los zapatos y se fue. Más tarde ese día, Sam le devolvió el billete de 100 dólares a Tom. Le dijo, Este billete es falso. Devuélveme mi dinero. Tom tuvo que usar su propio dinero para devolverle la deuda a Sam. ¿Cuánto dinero perdió Tom? En primer lugar, perdió los zapatos de 30 dólares. Además, le dio a Nina 70 dólares. Por lo tanto, todavía tenía 30 dólares el billete cambiado de 100 dólares. Cuando Sam le pidió que le devolviera el dinero, Tom le regresó esos 30 dólares más 70 dólares de su bolsillo. Así que Tom perdió un total de 100 dólares y ahora está llorando. Billy trabaja como vigilante nocturno en un gran banco. Una noche escuchó ruidos extraños en la bóveda y fue a revisarla. Desafortunadamente, dentro de la bóveda se enfrentó a tres criminales. Los tres hombres llevaban máscaras. Pero Billy de inmediato notó a un impostor entre ellos. ¿Puedes verlo tú también? El chico de la derecha no tiene guantes. De esta manera, debe haber dejado sus huellas dactilares por todo el lugar. Así que probablemente sea un policía encubierto. Bella es una bloguera famosa. Tomó esta foto durante una carrera y la publicó en sus historias. Sus seguidores comentaron que uno de estos chicos está haciendo trampa. ¿Puedes descubrir cuál? La persona de la derecha no está sudando en absoluto. Algo está definitivamente mal aquí. Ryan estaba pasando el rato en una cafetería con su mejor amigo David. Pidieron algo de comida y bebidas. Después de comer, Ryan dijo, juguemos un juego. Si descifras me acertijo, pagaré la cuenta, pero si fallas la pagarás tú. David aceptó. Aquí está la tarea. Hay que quitar un par de palillos de dientes de modo que este problema sea correcto. ¿Puedes ayudar a David? Aquí está la solución. La señora Green es maestra universitaria. Una de sus alumnas, Rosie, ha estado haciendo trampa en los exámenes. Un día la señora Green perdió la paciencia y le dijo a Rosie, si me dices una mentira te expulsaré de la universidad. Y si me dices la verdad, igual te expulsaré. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué puede decir Rosie para evitar que la expulsen? Debería decir, estoy diciendo mentiras. Esta frase creará una paradoja porque no puede ser mentira y verdad al mismo tiempo. Jane estaba actuando en un concurso de canto en una famosa sala de conciertos. Su performance fue muy buena e hizo llorar a los jueces. Pero de repente, todas las luces se apagaron. Alguien había cortado la electricidad en todo el edificio. El director del concurso interrogó a tres sospechosos. La cantante rival de Jane, Tilda, dijo, Estaba en una cafetería en el séptimo piso cuando de repente se volvió muy oscuro. Tuve que usar la linterna de mi teléfono para salir. Sarah, la señora de la limpieza, dijo, Estaba lavando las ventanas lejos de los paneles eléctricos. Y Frank, el guardia, dijo, Lo siento mucho. No mire las cámaras de seguridad porque tenía una llamada de emergencia personal. ¿Quién está mintiendo? Pedro aterrizó en un país extranjero. Abrió una aplicación de taxis en su teléfono para llegar a su hotel. Desafortunadamente la aplicación no funcionaba. Así que Pedro salió con la esperanza de encontrar un conductor. En el estacionamiento vio tres autos libres. Los tres conductores estaban ansiosos por llevar a Pedro. ¿Qué conductor debería elegir? Mira el primer taxi. Hay un charco de aceite debajo de este automóvil. Probablemente no sea la opción más segura. En cuanto al tercer automóvil, solo tiene tres ruedas. Así que Pedro debería elegir al segundo conductor. Alex es un viajero aventurero. Un día caminaba solo por la selva y quedó atrapado en una trampa. Ahora está colgado boca abajo de un árbol. La cuerda está batada en el suelo. Hay una vela encendida debajo de la cuerda. Muy pronto la cuerda se quemará. Además, hay un tigre hambriento debajo del árbol esperando que Alex caiga. ¿Qué sugerirías para ayudar a Alex a sobrevivir en esta difícil situación? Debería cantar la canción de feliz cumpleaños. El tigre soplará la vela para celebrar y Alex tendrá la oportunidad de escapar. Oye, no te quejes conmigo. Yo solo leo el guión. Mia llegó a casa del trabajo a altas horas de la noche, como de costumbre. Vive con tres compañeras de cuarto. Cuando Mia entró a su habitación, notó que alguien había manchado su alfombra favorita. Mia se puso furiosa y cuestionó a sus compañeras de cuarto. Jessica dijo, ¿No es mi culpa? He pasado todo el día descansando en la casa de mi novio. Él le respondió, Hoy entré a tu habitación solo una vez para traer ropa limpia. La alfombra estaba bien. Y Fiona dijo, Hace años que no voy a tu habitación. Estudié en la biblioteca todo el día. ¿Puedes adivinar quién manchó la alfombra? Fiona, Mira sus manos. El color de su esmalte de uñas combina perfectamente con las manchas de la alfombra. Will acababa de mudarse a San Francisco. Necesitaba un departamento en el que quedarse durante al menos un año, así que lo buscó en línea. Encontró tres opciones y le gustaron todas por igual. Will fue a ver las tres ofertas una por una. Después de eso descubrió que dos de las tres eran estafas. ¿Y tú? ¿Ves algo sospechoso en estos anuncios? Fíjate en el cartel de la segunda casa. Dice que este edificio será demolido en dos semanas, pero Will estaba buscando un alquiler a largo plazo. El tercer departamento está en el octavo piso, pero eso es imposible porque este edificio solo tiene siete pisos. Por lo tanto, Will debe elegir la primera opción. Alguien encerró a Henry en un sótano espeluznante. Miró a su alrededor y vio tres salidas, pero todas eran peligrosas. El primer pasaje estaba helado. Todos los que entraran se convertirían en hielo. El segundo camino estaba custodiado por un enorme puma que llevaba tres años sin comer. Y había un incendio masivo detrás de la tercera puerta. ¿Qué pasaje debería elegir Henry? El segundo. El animal no ha comido durante tres años. Ya no es peligroso. El animal no ha comido durante tres años. 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 Gracias.